Una noche de oro para Lionel Messi, así el Inter Miami le ha celebrado al Astro Argentino su octavo balón de oro como el único futbolista en toda la historia de la Liga MLS en conquistar este trofeo solo cosas que es capaz de hacer Lionel Messi y así llegaba el Astro Argentino con Sergio Busquets y todos sus compañeros al estadio del Inter Miami donde pocos minutos después se le haría este tremendo homenaje como el mejor jugador de todos los tiempos y estas serían las zapatillas que iba a usar Lionel Messi y este era el escudo que iban a usar todos sus compañeros en la manga de su camiseta todo estaba listo para una noche dorada para el show de Lionel Messi con su octavo balón de oro para celebrarlo con todos los aficionados que iban a estar presentes en el estadio del Inter Miami entraba en calentamiento Lionel Messi y marcaba este tremendo golazo imposible de llegar para el portero tremendo zurdazo del Astro Argentino y la manda al fondo de la red pocos minutos después estos niños saludaban al mejor jugador de todos los tiempos Lionel Messi y que hacía el argentino les devolvía el saludo y estos niños explotaban de alegría todo lo que genera Lionel Messi en todas las personas es una completa locura llegaba la hora de Lionel Messi presentar su octavo balón de oro a todos los aficionados que estaban presentes en el estadio del Inter Miami Lionel Messi hacía algo completamente histórico el primer futbolista en levantar este título siendo jugador de la liga MLS siendo jugador del Inter Miami lo que logra este tipo partido tras partido en el mundo del fútbol simplemente es una completa locura es el mejor jugador de toda la historia y así mostraba Lionel Messi su octavo balón de oro a todos los aficionados que estaban presentes en el estadio presenciando algo completamente histórico este tipo ha ganado su octavo balón de oro siendo jugador de un equipo de la liga MLS ¿quién lo pensaría? solo cosas que puede hacer Lionel Messi solo cosas que puede hacer el mejor jugador del mundo ¡Gracias! 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 Lo que hace Lionel Messi partido tras partido simplemente es para ponerse de pie y aplaudir es el primer jugador en toda la historia del fútbol en ganar un balón de oro siendo jugador de la liga MLS siendo jugador del Inter Miami simplemente una gran hazaña para el mejor jugador de todos los tiempos Lionel Messi y estas eran las palabras de Lionel Messi en agradecimiento a todas las personas que siempre lo han acompañado y a todas las personas que han estado presentes en el estadio para ver a Lionel Messi levantar su octavo balón de oro Pocos minutos después, Ciro Messi nos ha dejado esta tremenda postal con Lionel Messi lo saludaba desde las gradas y el astro argentino le devolvía el saludo en pleno partido, Lionel Messi fallaba esta clara ocasión de gol se le negaba el primer gol al astro argentino, no quería entrar la pelota y atentos a este tremendo control que hace Lionel Messi se lleva al jugador del equipo rival y por poco marcaba el primer gol del partido Lionel Messi estaba anunciando que por más que fuera un partido amistoso quería marcar un gol en la noche de oro, en su noche donde se ha celebrado su octavo balón de oro ¡Belci! 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 ¡Bel el estadio coreaba el nombre de lionel messi lo que genera este tipo en todas las personas simplemente es una completa locura todos amamos ver jugar a lionel messi y atentos a esta tremenda jugada que ha hecho lionel messi por favor como deja al jugador del equipo rival tirado simplemente es magia pura lo que hace este tipo con la pelota en los pies y otro que está pendiente y que nunca puede faltar en los vídeos es el guardaespaldas personal de lionel messi que siempre está atento a lo que pueda pasar en la cancha con el genio argentino y como ya es costumbre tiago messi y mateo messi después de terminar cada partido se quedan jugando un picadito se quedan jugando al fútbol los hijos de lionel messi siguiendo desde ya sus pasos y ah 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 Muchísimas gracias por ver.